Esta invitación es especial ya que vamos a celebrar nuestra última milonga del año el sábado 10 de diciembre donde Paloma y quien habla vamos a exhibir en la última milonga del 2016 previo a nuestra gira internacional. Los esperamos este 10 de diciembre en nuestra casa de siempre en la Academia de Baile de José Luis Pejo en Seminario 540. Nos vemos.